amigos aquí en américa hay que andar con mucho cuidado mire y la policía sobre amigos aquí nombre aquí sales de trabajar y la verdad la policía sobra y no hay con qué no miren tres patrullas contra un carrito y el morro está joven pero aquí no hay con qué no aquí te paran porque te paran y te checan porque te checan buzos amigos cuidado en américa no es fácil andar aquí en esto de los policías tienes que andar bien o te truenan amigos buzos cuando vengan américa amigos bye bye